Yo estudié aquí desde que era chiquitica. Antes mi escuela era como un horno y hacía mucho calor. Una pared se estaba cayendo. Ahora mi escuela es bastante más grande, tiene un patio bonito, tiene muchos salones y es más divertida. Me dieron una caja de lápiz, un sacapunk, una borra, dos libros, cuadernos. En un bulto, a mí me dan mi merienda todos los días. Maripa con revoltillo, sándwich. En junio vinieron unos médicos a evaluarnos, a mí y a mis compañeros, y le dijeron que uno no estaba bien en la vista y le hacían falta lentes. Ya me entregaron mis lentes, estoy un poco más contenta porque ya me hace falta. Eso me afecta a la hora de recibir clases, escribir. Si Dios quiere me dan una prótesis. Estoy más contenta que nunca. Gracias. 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 Gracias.